La Caramina de Ambrosio Ay, no sé por qué tienen que ser las cosas así, comadre Me choca, me choca discutir con él Pero no me pude aguantar Oye, aunque no quiera, tengo una discusión con mi marido cada semana ¿Y tú? No, no, pues yo no, ni siquiera conozco a tu marido Ay, Leonor Lo que yo te pregunté es si tú discutes con tu marido cada semana No, mi marido cobra por mes, sí Oye, y a propósito, ¿qué hora es? Las once ¿Las once? Ay, se me va a hacer tarde, tengo que ir a mi clase de francés ¿Estudias francés? Ay, sí, apenas hoy empecé, ¿sabes? Ay, es que no te he platicado, ¿verdad? Mi marido y yo pensábamos adoptar un niño francés Ay, un niño francés, qué emoción ¿De cuántos años? Bueno, es un bebé Solamente tiene seis meses ¿Y por eso vas a aprender francés? Ay, claro Para que cuando el niño empiece a hablar, pues yo le entienda Una bella canción que quizás ustedes conozcan en inglés Se titula ¿Qué clase de tonto soy? Qué tonto he sido yo Nunca me enamoré Parece ser que solo en mí estaba pensando Sabiendo que tonto he sido yo Que nunca vi lo que veía todo el mundo Menos yo Labios tienes tú Abrazan al besar Suspiran y se van Y quedo yo Tan solo así Me quiero enamorar Me quiero enamorar Como cualquier mortal Para entender así Que tonto he sido yo Si tú todavía eres el rey de aquí del programa El mago Tonto he sido Oye Qué divierte ¿Cómo estás, niño? Buenas noches Buenas noches Todos los niños, damas y caballos Te voy a platicar una cosa que me pasó muy interesante El otro día estaba viendo a un señor con unas cartas ¿A ti te gustan las damas? ¿Sí? Normal ¿Qué bueno? ¿Te va a gustar este juego porque es con una dama? Hay que seguir la dama que está atrás de estas dos cartas Eso hizo el señor Las puso en esta forma Y me dice La dama la voy a pasar para la parte de abajo Y ahora voy a tomar una carta La coloco aquí Tomo otra carta aquí Y yo dije Ya sé Le apuesto que queda ahí la dama ¿No? Normal ¿Quién sabe cómo le hizo? Pero la dama no la había dejado el señor ahí De alguna forma se las arregló Y el señor la había dejado sobre la mesa Me dice ¿Sabe? Le voy a dar oportunidad A que recupere su dinero Bien ¿Cómo la abuelita? Sí Y me preguntó ¿Dónde está la dama? El medio Las extendió el señor Y le dije ¿Me permite ver que está el medio? Sí señor La dama está el medio De ahí las volvió a cerrar Y dice Mire Voy a tomar una carta La segunda carta La voy a colocar aquí Y me voy a quedar con una carta Indiferente Yo luego Dije Ya Adiviné Aquí me recupero Esta es la dama ¿No? ¿Quién sabe cómo le hizo el señor? Pero mira La dama la había dejado del otro lado Ya me empezó a poner un poco nervioso Le dije No señor Deme el desquite Sí señor Dice No se apure Se lo voy a dar No le quiero robar su dinero Más fácil Mire La voy a dejar hasta la parte de abajo Es más Vamos a hacerlo nada más con dos cartas Voy a colocar esa Y me voy a quedar con la dama Y la otra carta Dice Nada más las tiene usted que seguir Hizo en esta forma Y después le dice Señor ¿Dónde quedó la dama? ¿Tú cuál creerías? Pues se supone que Aquí Eso fue lo que yo dije Mira Y ni era esa Ni tampoco era esta ¿Quién sabe cómo le hizo el señor? La dama la había dejado otra vez olvidada Y la moreleja de esto Es que nunca hay que jugar Yo esto a lo mejor Como que no las alcanzaste A ver Después de esto yo ya Traigo otras Bueno Manda especiales para ti Mira si ya no hay ¿Es indirecta? No Es más directa Digo la reacción para el público Mira Un as Un tres Y un dos Voy a colocar el as aquí Para que todos vean Aquí está Y aquí el tres No el tres lo voy a colocar ahí ¿Verdad? O sea que estamos Que aquí está el as Y aquí está el tres No Aquí está el as Y aquí está el tres As tres Perdóname Aquí está el tres El as Perdóname Pero el as Quedó aquí Estás mal Pásame unos lentes Este Sí Voy a traer unos Un perro de contacto A ver No hay que jugar No, no No engañe a la gente Mejor dile algo Allá a los niños Porque está ya muy desorientado El aplauso No se hace esperar Señores Por favor Presionados Qué bárbaro Qué chulada Dos kilos Mil seiscientos gramos Claro Ahí viene esa mujer Buenas tardes Don Ole Pero no me gusta Que me digas Don Ole Que no soy torero Por favor Está bien Don Olegario Oiga ¿A cómo me sale El kilo de frijol Bayo gordo Que es el que me gusta Que es el más agresivo? Bueno pues mira El frijol bayo gordo Si tú me lo compras Al menudeo Te lo voy a dar A treinta pesos El kilo Pero si me compras Por costal Pues te lo voy a dar A veintiocho Ahora que si me compras Por ejemplo Cinco costales Pues te lo voy a dar A veinticinco ¿Y si le compro Una tonelada? Pues si me compras Una tonelada Déjame ver Pues te lo voy a dar A veinte pesos El kilo Y si me compras Tres toneladas Pues te lo voy a dar A quince pesos El kilo Ay mira Pues hago así mismo Las cuentas Y me diste Cuantas toneladas Tengo que comprar Para que me salga gratis Y me lo manda a mi casa Pero sin gorgojos Mondao Bueno pero Me habrá querido Tomar el pelo A petición del público Regresa A este programa La Calabina de Ambrosio Su sección pionera Mercado de Lágrimas Que hoy nos presenta Un drama Gastronómico Estrujante De la vida real Intitulado Pastel relleno De llanto De El autor De los éxitos De esta sección Carlos Lago de Tos Veamos Este interesante capítulo Sí gorgo Sí gorgo Sí gorgo De mis amores Ya verás que me saldrá riquísimo Confía en mí cariño Es que esta vez tienes que tenerme fe gorgo Te lo suplico Sí a las siete en punto estará listo Adiós mi amor Adiós Mamá Ya te he dicho que cierre la puerta Que afuera hace mucho frío Ay mamá ¿A poco si cierro la puerta Va a dejar de hacer frío allá afuera? Tienes que obedecer ¿Sí? Ay huele rico ¿Qué es? Tengo en el horno El pastel que le prometí a tu padre Madre ¿Te comprometiste a hacerle un paseo a mi papá? Sí Es que a él le gustan tanto Pero mamá Nada Yo sé que me juego la carta definitiva Y lo lograré Tú misma acabas de decir que huele riquísimo Ay pues Olía rico mamá Porque ahora ya huele a quemado Ay a ver Quítate Ay Ay Dios mío ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Vamos a ponerle crema y a quitarle lo quemado Es inútil bien lo sabes Eso enfurecería más a tu padre Porque si algo presume él Es de ser un gran conocedor de pasteles Es cierto mamá Tienes que ser valiente mamita Recínate mamita Ay mamita Tú sabes que mis intenciones eran buenas hija Sí mamá Sí Yo sé mamá Ay mamacita 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 Vanesa Vanesa Gorgonio Vanesa Gorgonio ¿Lo lograste? ¿Dónde está ese delicioso pastel? Gorgonio ¿Qué Vanesa? ¿Qué sucedió? Gorgonio Sí ¿El pastel? ¿El pastel? Sí Sí, dime ¿El pastel? El pastel se me quemó Te voy a advertir Qué terca eres Vanesa Esa no es tu vocación Gorgonio Debería Debería de agradecerlo Buscando complacerte Cocino todos los días ¿Y qué tengo a cambio? Nada Sí Nada Tienes suerte Yo como todos los días lo que tú cocinas Y tengo indigestión crónica No La cocina no es tu fuerte Los ratones y las cucarachas que hay en la casa Toman carbonato todas las noches Y lo que ya resulta el colmo Es que Es que me quieres hacer pasteles Pasteles Que es mi mero mole De lo que yo sé más Y me haces concebir esperanzas Mi amor Mi amor Te va a salir riquísimo el pastel Y ahí vengo yo Ilusionadote Corté a los amigos No Me voy muchachos Porque mi mujer me espera con un pastel ¿Dijiste eso? Ay Gorgonio Llego y Suéltame No puedes hacerme eso Vanessa No puedes hacerme eso Gorgonio Mentira Gorgonio 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 Cariño No te pongas tanto Gorgonio Gorgonio Paz Padres Miren lo que traigo Un pastel de la calle Sí Lo acabo de comprar en la pasta En la pastelería de la colonia Me gasté todos mis ahorros Porque quiero que haya paz en este hogar No es lo mismo Que un pastel cualquiera Que el pastel con que me falló tu madre No quiero tu pastel niña No me desprecies a paz Ay cómetelo Hazlo por tu hija No Yo estoy acostumbrado a los buenos pasteles Envinados Ojalvrados A la Petichu Salud Ay mi amor Ya te he sufrido A la Milojas A la Vanessa Papá De rompope Papi Yo estoy segura De que nunca te has comido un pastel como este Nunca No Nunca Porque si te lo vas a comer así Bienvenida Leo Qué bueno que vas a estar aquí con nosotros Gracias Gracias eh Por recibirme así Ay tú no tienes por qué darme las gracias Además tú eres una artista triunfadora A propósito ¿Tú sabes cuándo un hombre ha triunfado en la vida? No No lo sé Ay mira Un hombre ha triunfado en la vida Sí Cuando le basta trabajar un día a la semana Ajá Y descansar los otros seis Ahora Cuando ese hombre tampoco tiene que trabajar Ese día de la semana Pues el que triunfó en la vida fue su papá Oye como digo Dios Que el que triunfó en la vida fue su papá Es bueno ¿no? Sí Pues como todos los tuyos ¿Y tú sabes la diferencia que hay entre una hormiga hembra y una hormiga macho? No Tampoco lo sé ¿No lo sabes? Ay es muy fácil Una hormiga hembra Sí Se diferencia de la hormiga macho en los agujeros para los aretes Ya sabes tú en qué se parece un muerto a un paraguas Ajá ¿En qué se parece haber un muerto en un paraguas? A ver en qué En que En que los dos Se usan Y después se quedan tiesos Pero se diferencian En que si los dejas olvidados en un café El muerto te lo devuelven inmediatamente Oye como le digo aquí a Leo Oh que tomo esa Yo quiero un showman Ay como no mira Señora y señora El restaurante chino La Pagoda Presenta con mucho orgullo El hombre espectáculo A showman Primeramente voy a interpretar un melodía muy moneta Y luego voy a hacer la invitación de Juan Gabriel en chino No no ya basta Mire señor Ella quiere un showman No un showman Ah no no mira pues Showman no hay Mira un chop sui Ay pues tampoco hay No tenemos nada de nada de este comida chino Solo comida casera Bueno y entonces por qué afuera Hay un letrero que dice comida cantonesa Ah si si comida cantonesa Hecha en el cantón Tú cuando dice ya me voy a mi casa Como dice amigo Ya me voy a mi cantón Ahí está comida cantonesa Bueno mi amor Ni modo Ni modo Bueno pero algo tenemos que comer Yo quiero un filete Oh lo siento mucho Pero se acabó Mi horrible carne Bueno entonces Pues tráiganos un pollo Oh lo siento mucho más Pero honorable pollo También se acabó Bueno una ensalada de verduras Oh lo siento mucho Pero humildes campesinas Las verduras también ya se acabaron Bueno entonces No queda otra más que pedir pescado Oh lo siento mucho Pero honorable pescado Ya también se acabó Entonces váyase usted A freír espárragos Ay lo siento Pero se nos acabó El honorable aceite Ese si me gusta No se enoje señor Mira Es chiste este chino Amigos Está muy emocionante El segundo festival De la canción senil Canta Abuelito Canta He aquí Algunos de los títulos De las canciones participantes Loco Cocol A la vejez viruelas Superruco 84 El viejo verde Y una cosa es una cosa A esta lista Se agregarán las canciones Que se escriban En el transcurso de la semana Los esperamos Va a estar muy bueno Hola ¿Qué tal? Esto es 60 monitos Periodismo de camisón En televisión Esta noche El equipo de 60 monitos Tiene preparado Un reportaje Sobre un tema De palpitante actualidad Las mascotas Si Yo tener mascota Yo tengo un gato Sí Yo tengo un canario Que me hace compañía Va conmigo al teatro Al cine Al mercado Sí Sí Hoy hablaremos acerca De los animales Que hacen compañía al hombre A los animales Que se les denomina Mascotas Y hace mucho tiempo Que tiene usted su gato Sí Me ha durado mucho ¿No los puede enseñar? ¿Mi gato? Sí Bueno, así como no Aquí lo tengo ¿Y usted sabe Lo que es una mascota? Ay, como no voy a saberlo Señorita hermosa Rieportera La mascota Es lo contrario De la más larga Ese sí me gusta Y realizando Este reportaje El equipo de 60 monitos Descubrió Que contra lo que se creía En otras épocas Ni el perro Ni el gato Son las mascotas favoritas En la actualidad Las personas Prefieren los animales Exóticos A mí Me regalan Un elefante Pero yo no lo quiero Aceptar ¿Y por qué? Porque me han dicho Que los elefantes Solamente viven 80 años Y le parece poco Pues sí Porque yo me encariño Mucho con los animales Y no me quiero Quedar solo Sí Yo tengo mi mascota No, 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 no Mi mascota es Un piano Un piano ¿Y por qué no un gato O un perro? No El piano es mucho mejor Mascota Que un gato O un perro O usted cuando ha visto Que un piano Araña o muerda a alguien Digo ¿Y dónde está su mascota? Mi no saber Ella quedar Estar aquí conmigo Pero llegar tarde A la chita Y para aquellas personas Que han preguntado Si el equipo de 60 monitos Tiene mascota Les diríamos que no Nosotros tenemos Moscota Muchas gracias Por su atención A estos 60 monitos Periodismo de camisón En televisión Tú no te preocupes Yo lo entiendo No te pongas a llorar No me digas Nada Que tu llanto Vueles A despedida No sufra Querida Alguien te ha encontrado En su camino Y quieres seguirle a él No No me digas Nada Que es así La vida Y el amor Y hoy es el momento Del adiós Llévatelo Para siempre Mi recuerdo Anda y Llévatelo Aunque tú me has hecho daño No te guardo rencor Ojalá que sea alguien Sea mejor Amigos, señores, señores Está visto que jamás terminaré una canción completa El tiempo se nos ha terminado Pero con el corazón Con la invitación de siempre Con todo el corazón La próxima semana nos veremos Buenas noches Gracias Hasta pronto